Música Saludos, la semana pasada iniciamos un diálogo en este programa con Miguel Collado Di Franco, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estudios Económicos Sustentables, Sostenibles, el CRES pero al ser este programa de tan corto tiempo, media hora, no tuvimos el suficiente para hacerle todas las preguntas que teníamos y prometimos continuarla hoy, así que hoy vamos a seguir con la entrevista a Miguel Collado Di Franco dentro de un minuto. Música Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro Música El banco como yo quiero Digital, conectado, humano, cercano, así es mi banco El banco es un lugar, en una aplicación El banco de los valores En toda generación Qué bueno que hay un banco que sabe estar presente en la manera en que cada uno decide vivir la vida El banco como yo quiero El banco como yo quiero Banco VHD El futuro que quieres Miguel, gracias por quedarte Gracias a ti Freddy por tenerme aquí todavía Un placer y estar con la audiencia también Gracias, gracias Bueno, seguimos con el tema este Claro Zonas francas no quieren ser tocadas Tampoco quieren ser tocados los fabricantes de ron Todos tienen sus lobistas Y sus asesores Tampoco los productores de películas Hay un griterío con eso Y mucho menos los hoteleros Los hoteleros están que dicen que Esto es lo que aporta más al producto interno bruto Todos tienen argumentos que han tirado como colchón por si acaso Lo tienen en la lista Entonces, si nadie es tocado ¿A quién tocar? Porque hay que tocar Bueno Freddy, mira El tema de las exenciones Es un tema que yo Nuestra posición siempre ha sido Tú puedes modificar el régimen que tienes en sentido general No hablo en particular de ninguno de esos sectores Sino en sentido general El régimen tributario que tú tienes En términos del otorgamiento de exenciones Pero para tú hacer eso Tú tienes que entender Qué es lo que le da origen a la demanda de las mismas Yo he analizado el tema Yo no estoy a favor de los privilegios O sea, yo no estoy a favor de que a uno se le otorgue Una exención Y por qué a los otros no Entonces, para mí deberíamos tener en consecuencia Bueno, para la parte tributaria Un sistema tributario Que en realidad lo que te permita Es atraer inversiones a República Dominicana De forma que tú no demandes una exención Porque fíjate Muchos los hacen hasta por temas de seguridad Porque tú no sabes en qué momento te van a cambiar las reglas del juego Tú no sabes si con quien tú hiciste el acuerdo En términos, hay que hablar claro En términos de político, burócrata, funcionario Que estaba ahí, no va a estar en X tiempo Y quién te va a tocar Entonces, pero tienes otros temas De costos en República Dominicana Tienes costos laborales no salariales altos Tienes que autogenerar electricidad Tienes temas de los mismos hidrocarburos Si lo comparamos con los países de Centroamérica Del CEDERECAFTA Que nosotros hacemos esa comparación Desde la institución, desde el CRES A incrementos salariales Correcto Que no se corresponde con productividad Tema de transporte El transporte de carga en República Dominicana Mover un contenedor, un kilómetro Medido por organismos internacionales Uno de los más caros de todo el continente Todavía el tema de la seguridad jurídica Es algo en lo que tenemos que avanzar El tema de la misma burocracia Se habrá avanzado Pero todavía no lo suficiente Y eso te lo dan índices internacionales Del imperio de la ley Del índice de calidad institucional Entonces cuando tú te pones a ver Tú dices Invertir en República Dominicana Conlleva más riesgo De lo que mucha gente está viendo Entonces yo voy a demandar La única forma en la que yo me voy a sentir cómodo Es si yo tengo Un beneficio particular Que vendría por ahí Porque es el más fácil de hacerlo Que sería una exención Entonces eso pasa en muchos sectores Entonces reitero Nuestra posición siempre ha sido Tú haces una reforma O un conjunto de reformas Que ataquen la mayoría de los temas Que ya mencioné Pero empezando por una reforma Tributaria Y una reforma laboral Que las dos imponen costos Muy altos en economía Pero vamos a la tributaria Tú no vas a traer inversión extranjera Con una tasa de 27% Ni siquiera que se baje al 25% Con esta transformación tributaria Teniendo todos los otros costos Me refiero al impuesto Sobre la renta corporativa Obviamente está Obviamente está Pero tú tienes muchos otros impuestos Tú tienes impuesto a los activos Tienes impuesto selectivo Al seguro Asegurar algo en este país Te cuesta un 16% Que no es un ITV que tú puedes deducir Sino que tú tienes que pagarlo Y ya Tienes impuesto al ahorro Tienes impuesto a la transferencia Bancaria O de los cheques Tienes muchos selectivos Que no son solamente A bebidas alcohólicas A tabaco Lo tienes sobre las telecomunicaciones Lo tienes sobre bienes terminados Equipar un hotel Equipar cualquier oficina Te conlleva De que un televisor Que está ahí atrás Tiene un selectivo de 20% Además del ITV Un aire acondicionado Tiene un selectivo de 20% también Entonces Es una serie de Costos Que tú tienes dentro de la economía Que tú tienes que entender La economía política Que hay detrás de todo esto Repito Esto es para tú Tratar de hacerlo Lo más objetivamente posible Independientemente De que tú estés a favor o no Yo entiendo que no Que no deberíamos tener Las exenciones Pero tú tienes que corregir Entonces Y si le vas a poner Por ejemplo Un alto Ahora No voy a otorgar Más exenciones Pero empiezas a corregir Y mantén Y manténlo Porque tú tocabas Mencionabas el turismo Pero ya yo he oído hablar De bueno Se revisa en turismo Pero los polos nuevos Que se desarrollen Habría que darle Porque son nuevos Pero hay un tema De seguridad jurídica La modificación Que se hizo Perdona En el 2013 Al tema De los incentivos Turísticos Dice que Tú tendrías Los beneficios Por 15 años La ley original Del 2001 Que fue modificada Por este Del 2013 Que en el momento Contemplaba 10 años Ahora son 15 Entonces yo De verdad Que no lo tengo 3 o 4 Y esta doble tributación Esto es un tema Complicado Esta doble tributación Que yo no acabo De entender Nunca he entendido Tú eres Accionista De un banco El banco Reporta Que se ganó 3 mil millones En el año Y por eso Paga un 27 27 27% De ese beneficio Que a ti te corresponde Una parte Porque tú eres Accionista Correcto Pero de lo que Te van a dar A ti Por los beneficios De tus acciones Tú tienes que pagar Un 10% También Un 10% En dividendos Entonces Se está pagando Un 37% En un momento Eso se corrigió En un momento Tuvimos un avance En el país Y eso se corrigió Se eliminó La doble tributación Pero la doble tributación Volvió Volvió Ese es un tema Que nosotros Desde el CRES En nuestra propuesta Hemos planteado Que debe de corregirse No tiene sentido Entonces Ese es otro tema También Un inversionista Que viene aquí Tú lo vas a grabar Al 27% Pero también Cuando recibe Sus dividendos Le vas a grabar Al 10% Entonces Es otro problema Entonces Yo entiendo Volviendo a tu pregunta Original De que cada quien Quiera mantener Su exención Y que va a pelear Por ellas Lo que hay que entender Es que le da origen A todo esto Que era lo que yo explicaba Para hacer las correcciones Y lo que nosotros Hemos venido abogando Desde hace unos meses Es que este es el momento De hacer Reformas verdaderas Transformaciones Y dejar un legado Como tuvimos un legado En la década De los 90 Con un conjunto De transformaciones Reformas Que se hicieron Empezando desde el año 91 Con la del arancel Y así Sucuentemente Hasta finales De la década Y ya Pero eso ya se agotó Entonces Es el momento Es el momento Todavía Espero que no Que no se quede en el aire Ojalá Hay una economista Se llama Helen Pérez Que opina Que la reforma fiscal Va a generar Inflación Y posiblemente Va a generar Devaluación De la moneda Tú Comulga con eso Yo entiendo Desde el punto de vista De la inflación Porque a veces Tratamos el término Inflación De precios Como sinónimo De un incremento En los costos Yo lo vería Como un incremento En los costos Sí Podría ser Por supuesto Incluso En el mismo costo Del capital Porque Al fin y al cabo Y esto es un poquito Más técnico Pero al fin y al cabo Que la audiencia Tenga clara Que los impuestos Se pagan Con ahorro Tú vas a disminuir En la medida En que tú incrementas Las recaudaciones Estás disminuyendo La capacidad De esa economía De poder ahorrar más De los hogares Poder ahorrar más De las empresas Poder ahorrar De poder hacer En consecuencia Nuevas inversiones Nuevas inversiones La inversión Proviene del ahorro previo Entonces Tú vas a tener Unas distorsiones En los costos Y la vas a tener También En tu estructura De capital En la capacidad De tu poder Emplear a más personas De forma productiva Y que Por esa productividad Que va asociada Con las inversiones De capital El trabajo Y el capital Son complementarios En la medida En que tú puedas Tener más capital Pues la gente Se vuelve más productiva Eso es lo que pasa En los países más ricos Y la gente ¿Qué? Gana más Entonces Por ahí es donde Yo lo vería Hay un Un amigo De este programa Que me envió Lo que es su idea Lo que él entiende Que es la propuesta Más saludable Él lo llama La propuesta Más saludable Para simplificar El sistema tributario Establecer un 3% Como impuesto único A todos los ingresos Que la gente recibe Ventas en bancas De apuestas De apuestas De dealer de carros Restaurantes Ventas de comida Empresas Todo Todos los ingresos Que la gente recibe Un 3% Impuesto único Bajar el ITEBI A 8% Quitar el anticipo Eliminar el impuesto Sobre la renta Porque se pagaría Mensualmente Con el impuesto Único Del 3% Quitar las exoneraciones De impuestos A los combustibles A los sindicatos Mineras Hoteles Etcétera Mamacita Esto evita La evasión fiscal Con el truco De doble contabilidad Y práctica De reportar Pérdidas Todos los años ¿Cómo te cae Esa propuesta? Bueno Creativo Tu amigo Televidente Hay que tener Algo claro Y no es la primera vez Que yo escucho Un impuesto A los ingresos No La base Sobre la que tú Debes de grabar Es sobre Las ganancias Tú puedes tener Y fíjate Yo He puesto el caso En diferentes Conversaciones De empresas Tan grandes Como Mercadona Que muchos dominicanos Que viajan a España La conocen O Walmart En Estados Unidos Que tienen ventas Billonarias Pero su margen Es Dos puntos y pico De esas ventas Tú le quitas el 3% Y ya no le dejas Dejaste nada Te quitas el 3% De esos ingresos Entonces Para mí Suena muy Atractivo Para mucha gente Pero En sentido Económico Desde el punto de vista De lo que es Lo que debe ser La base Que tú vas A grabar Debe ser La base De las ganancias Tú tienes Muchos costos Tienes los costos De ventas Y tienen muchos Costos administrativos Y definitivamente Jamás en la vida Estaría de acuerdo Con eso Eso es algo Que es Muy populista Para mí Un invento Por decirlo Por decirlo menos Estaría de acuerdo Con una reducción Del ITEBI Generalizado En la tasa La propuesta Del CRES Ha sido del 10% En 3 años Aplicarla Es decir Llevar la tasa Del 18 Y del 16 Irla desmontando Hasta el 10 Y aquellos bienes Y servicios Que no están grabados Llevarlo al 10% ¿Y el anticipo? El anticipo Es posible Sería posible Eliminarlo Nosotros proponemos 4 al año No Tal vez no prenda Con las autoridades Pero Mira ¿Qué es lo que tú Tienes que hacer A principio De año Es simple y llanamente Tú Emites un bono Y te vas administrando Con esos ingresos Que tú Que tú tienes O Si lo haces muy bien Tienes un ahorro Del año previo También Lo podrías hacer El anticipo Nosotros propondríamos Llevarlo a 4 Y En un momento Teníamos 3 en el país En un momento Eran 3 anticipos Que teníamos Ahora es mensual Se llevó a 4 Y luego A partir del año 2000 A 12 Uno mensual Como tú dices Pero Pero es injusto Que el anticipo Se calcule Sobre la base De lo que tú Vendiste el año pasado Cuando este año Puede ser Que tus ventas Caigan En un 50 Un 60% Y así es que Lo están Calculando Si Esa es la costumbre Bueno Expertos tributarios Te dirán Bueno Pero tú puedes Reclamarle A la autoridad A la administración Tributaria De que tú Estás teniendo Menos ingresos Menos ventas Que en periodos anteriores Pero ya Claro Eso obviamente Es un Es un Proyecto Es un proceso Por supuesto Eventualmente Una reforma ideal No nos opondríamos A lo del anticipo Pero Esos eran Los tres elementos Si Si Ahí está la respuesta Tú sabes Miguel Que desde hace Muchos años La tasa cambiaria La tasa del dólar Es influenciada Por el banco central Inyectando dólares Al mercado Cuando hay La tendencia Alcista Los disparos Entonces El fondo monetario Ha sugerido Que se elimine Esa intervención Del banco Y dejar Que el dólar Como toda mercancía Busque Su equilibrio En el mercado Y esa sea la tasa ¿Qué tú crees Que pasaría Con la tasa Del dólar Entonces Si Esa práctica Que ha sido El instrumento Estrella De Valdez Alviso Se elimina Bueno En República Dominicana Desafortunadamente Hemos tenido Como sinónimo Éxito De la administración De la autoridad Monetaria Igual A una depreciación Baja Del tipo De cambio Una medida Como esa Eventualmente Te podría Traer Disciplina Monetaria Porque Al fin y al cabo ¿Por qué Se tiene Que despreciar? Primero No es anormal Que se deprecie El tipo De cambio A veces Aquí nos sorprendemos Con unas depreciaciones Muy bajas Cuando Hay monedas Que en un solo día Te pueden fluctuar Más que lo que Pasaría En República Dominicana El tema Aquí Es La disciplina Monetaria Entonces Si tú logras eso ¿Y a qué me refiero Con disciplina monetaria? Bueno Es que Si tú quieres Mantener El tipo De cambio Dentro De un Rango Determinado Que ojo Estamos hablando Del tipo De cambio Nominal El tipo De cambio Real Que tiene En cuenta Las diferencias De precio Entre la República Dominicana Y por ejemplo Estados Unidos Que es una economía A la cual Le exportamos Es diferente Porque tú tienes Que mantener Tu competitividad Entonces En ocasiones Sería conveniente Dejarlo Que se deslice Un poco más En otro momento Podría apreciarse Simple y llanamente Yo no lo veo Yo no lo veo mal Simplemente Es cuestión De mantener La La disciplina Y Pero para eso También Las autoridades monetarias Tienen que ser Ayudadas Por las fiscales Ah También Es que Es todo un esquema Que tiene que funcionar Sí En términos En términos Macroeconómicos Es así Es así Hay un tema Miguel Que quisiéramos hablar Que tiene que ver Con el asunto De lo que En algunos países Le han llamado El antidólar Pero eso Lo vamos a hacer Dentro de un minuto De lo que De lo que De lo que De lo que ¡Gracias! ¡Gracias! El oro sigue en una tendencia alcista interesantísima y eso es señal de que muchos ahorros se están convirtiendo en oro para protegerse. ¿Qué lectura tú le das a eso? Bueno, muchos bancos centrales están comprando oro. China, Rusia, India y otros más están comprando oro para fortalecer sus monedas, para tener un respaldo en dinero de verdad. Dinero, mercancía es dinero real. Todo lo otro son simplemente monedas, papel. Entonces, por ahí ha habido un aumento en la demanda del oro a nivel internacional. Tú no puedes saber exactamente cuáles son las cifras porque estamos tratando con economías, China, Rusia, por ejemplo. Entonces, la que mencioné es que no son totalmente transparentes en cuánto compran, cuánto están adquiriendo. Pero esa es una realidad bien analizada. ¿Individuos están comprando oro también? Por supuesto que están ahorrando en oro. ¿Por qué? Porque tú has estado viendo el debilitamiento de las monedas fiduciarias, las monedas que son todas, porque ya ninguna tiene respaldo en oro. Pero precisamente de 100%, empezando por el mismo dólar. Cuando tú tienes una reserva federal, ya para poner el caso de los últimos días, que el oro pasó a los 6.700, bueno, pues si la reserva federal de los Estados Unidos te anuncia que va a empezar de nuevo a bajar las tasas de interés, todavía en un escenario en que muchos entendemos que todavía no le ha ganado la guerra a la inflación, pues obviamente tú quieres proteger tus ahorros y tú vas a demandar oro. Entonces, en un escenario de conflictos bélicos, en un escenario de tensiones geopolíticas, pues también tú vas a demandar oro. En un escenario de bajada en los rendimientos de los bonos de las economías, de las principales economías, pues también tú vas a demandar oro. Entonces, ese es el escenario del oro, como te lo he descrito. Esos son los factores principales que están haciendo que la gente y bancos centrales, países, demanden oro. Ok. Tú sabes que ahora, creo que del 22 al 24, los países miembros del BRICS van a hacer su encuentro y se dice que será tal vez la oportunidad de lanzar su propia moneda para enfrentar el dólar. ¿Tú crees que sea tiempo ya de eso? Se ha hablado en los últimos años. Tú mencionabas algo de la importancia del yuan todavía. Definitivamente las circunstancias y en caso, primero, de las relaciones entre miembros de ese grupo de países con Estados Unidos, el hecho de que Estados Unidos haya usado el dólar como un arma de guerra, te pone a desconfiar de tú mantener reservas, de nuevo tantas reservas en dólares y por eso te mueves a oro, pero también ha incitado a este grupo de países a tener su moneda. ¿Que sea una competencia real contra el dólar? No, definitivamente no. Por lo mismo de que son, aunque tú incrementes tu tenencia en oro y tú puedas tener un respaldo mayor de tus monedas basadas en eso que es dinero real, todavía hay un elemento, siguen siendo monedas fiduciarias o todavía seguiría siendo una moneda fiduciaria. Es decir, yo tengo que poner mi confianza en el valor que yo, o más bien, esa moneda va a valer de acuerdo a cómo yo confíe en que lo podrá mantener y cómo esas economías, que no son las mejores en términos de estabilidad política, si tienen alguna característica, por lo menos tres de ellas, que son culturas milenarias, que son Rusia, China, India, que tienen una paciencia grande para lograr objetivos, eso sí hay que reconocerlo. Entonces, todavía esas monedas, por el término reitero, o esa moneda que surgiera, pienso en términos de todas, pero la moneda que surja de ahí todavía seguiría siendo una moneda fiduciaria que necesitaría la confianza de la gente en esos gobiernos, en esos gobiernos y todavía yo no lo veo. Pero hay quienes dicen, mira, el día que se caigan las monedas fiduciarias, el resto, la última va a ser el dólar. Bueno, no quedan dos minutos solamente del programa, pero hablando de oro y de la subida que ha tenido de precio el oro, he escuchado a muchas personas, opinadores, decir que es hora de que el gobierno revise la negociación que tiene con Barrick, para ver si obtiene más beneficio debido a esa alza en los precios. ¿Tú crees que eso sea factible? Ahí volvemos a un tema que tratábamos anteriormente, de la seguridad jurídica. Entonces, yo voy a estar negociando cada vez que por alguna conveniencia yo perciba que debo hacerlo. Cuando ya hicimos una revisión hace un tiempo, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Accionistas de la empresa o vamos a, simple y llanamente, a pedir una mayor compensación? Bueno, esos son temas que hay que tomarlo con delicadeza. Y yo lo que entiendo de esas personas que opinan así, que no le interesaría ninguna de esas dos, sino tener oro como tal. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo soy delicado. De verdad, mira, si hay potencial de más oro en República Dominicana, que parece que sí lo hay, vamos a ponérselo fácil a quien quiera extraerlo, no muchas restricciones. Si usted quiere negociar un contrato en ese momento donde el Estado se pueda beneficiar un poco más de lo que lo está haciendo ahora mismo con los contratos existentes, bueno, pues la oportunidad de hacerlo. Esa sería mi opinión. A ver si ayudamos a San Juan de la Maguana, que no acaban ni siquiera de permitirle el estudio ambiental. Miguel, aquí se me queda un loto de preguntas, pero no hay más tiempo. Bueno, será para otra ocasión. Agradecido una vez más de que estés en este programa, siempre le aportas mucho a nuestros televidentes. Amigos, hemos tenido durante dos programas consecutivos a Miguel Collado Di Franco, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estudios Económicos Sostenibles. A ustedes muchas gracias y a Miguel, por supuesto, también. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.